¿A qué hora juega Pumas UBS Querétaro hoy, donde ver el partido de la Liga MX? Los Pumas juegan en casa el Estadio Olímpico Universitario se encuentra listo para recibir a la afición y jugadores. Pumas UBS Querétaro es el siguiente partido de la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX. Un enfrentamiento en el que ambas escuadras buscan con ansias una victoria, pero los Pumas juegan en casa el Estadio Olímpico Universitario. ¿Cómo llegan? Los Pumas vienen de una derrota por 1 a 0 ante las Águilas del América el fin de semana en un partido, reñido que se definió con un contrarremate tras un penal. Después de un comienzo sólido en la temporada con victoria sobre Tigres, Atlético de San Luis y Puebla, los universitarios están ansiosos por retomar el camino positivo. Querétaro no ha destacado mucho en el torneo actualmente. Se ubican en el lugar 12 de la tabla general de la apertura 2023 con 12 unidades. Producto de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. ¿A qué hora juega Pumas hoy? Día, 4 de octubre de 2023. Hora, 19 horas. Tiempo del Centro de México. Fase, jornada 11 de la Liga MX. Sede, Estadio Olímpico Universitario. Transmisión, VIX Premium. Sede, Estadio Olímpico Universitario. Seguimos el Centro de México. Sede, Estadio Olímpico Universitario. tener, Estadio Olímpico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.